Hola, soy Adrián, el técnico de la impresora Y bueno, hoy en ruta os quiero comentar pequeñas curiosidades con respecto a TASKOSK que os pueden ocurrir en vuestra impresora, fotocopiadora, multicopista y principalmente comentaros pequeños consejos, pequeños trucos para resolver o de momento paliar la situación del atasco normalmente muchas veces o la gran mayoría de veces los atascos están provocados por un porcentaje normalmente está rondando el 40% o tal vez un 30% culpa de papel y con respecto a esto, cuando usemos papel recién abierto de un paquete yo recomiendo siempre airear los folios el airear los folios es ni más ni menos que si puedo os pondré un pequeño vídeo por aquí que es airear el papel y esto en qué favorece o en qué ayuda el airear el papel lo que favorece es que cuando cogemos un papel recién abierto o sea, un paquete de papel recién abierto lo que hacemos es que al estar almacenado el papel al estar compactado, al estar apilado y todo esto por simple gravedad y por simple compresión los folios se quedan solapados por así decirlo no literalmente pero sí por el tema de la presión el tema de la gravedad y hay a veces, pequeñas veces en los que el envoltorio en el que va el papel no puede ser de muy... a veces no es de muy buena calidad o no utilizan un sistema muy eficiente y lo que puede ocurrir es que el paquete los cierres que se utilizan con adhesivo o a veces con algo de cola esta puede transferirse al papel y pegar los folios entre ellos entonces, el hecho de airear el papel por un lado es para hacer que los folios se liberen de esa presión entre ellos digamos que también pueden liberar cierta estática muy poca porque parece que no pero el papel también puede absorber estática igual que absorbe humedad y esto va a hacer que el papel pues no se separe como deba a la hora de que la máquina la impresora tenga que usarlo entonces, al airearlo liberamos esa estática y por otro lado nos aseguramos de que el papel no lleva ningún resto no se ha generado ningún impedimento en el que los folios estén solapados pegados con ningún tipo de adhesivo luego, el resto lo que sería el 60-70% de los casos normalmente con el tema de la ataca va provocado por el tema de desgaste del propio modo de la propia máquina de la propia impresora en el sentido de las gomas las gomas o ruedas de captación de los cajones ya sea cajones principales o entrada manual o bypass y en principio una limpieza suele ser sencilla normalmente hay modelos que son muy accesibles en este ámbito creo y espero tener algún vídeo en el que iré poniendo aquí pequeños consejos de cómo hacerlo si queréis hacerlo vosotros normalmente yo suelo recomendar un papel que sea tipo valleta no, no una valleta per se sino un papel que sea de estos semiabsorbentes que no que no sea el típico por ejemplo no el típico papel de cocina o el papel higiénico no, ese de luego no pero un papel que al menos si se moja que no se degrade que no se disuelva en ese sentido que sea un poco más resistente a lo habitual por poner un ejemplo ¿sabéis el papel este que ponen en Mercadona? el papel este azul este papel por ejemplo es de muy buena calidad no se degrada rápido y suele ser muy bueno para la hora de limpiar entonces si queréis hacerlo vosotros en el vídeo que pondré veréis como estoy sacando un cajón intento enfocar la goma y como con el papel humedecido levemente levemente en algún producto de limpieza normalmente yo suelo recomendar o algún quitagrasas o algo parecido a un limpiador multiuso tipo limpiacristales aunque yo suelo hacer una pequeña mezcla que a mí me va muy bien que es quitagrasas con algo de alcohol y de momento a mí me funciona muy bien eso arrastra bastante la suciedad y más o menos limpiándolo con cuidado como ya he dicho levemente empapado e ir frotando poco a poco ir frotando intentar ir girando la rueda si la máquina te lo permite ir girando la rueda para ir limpiando la goma y luego con una parte seca intentar quitar el exceso de producto de limpieza volver a coger el cajón volver a cerrarlo y comprobar si funciona normalmente suele funcionar casi siempre si por lo que sea la limpieza no es efectiva ya requeriría otro paso que no lo recomiendo que lo haga el cliente final no lo recomiendo para el usuario final más que nada porque requiere desmontar la goma sacarla y utilizar algún tipo de estropagajo o cosas así y normalmente las gomas de las máquinas están puestas de una manera que si no eres muy diestro a la hora de poder hacerlo pues se pueden llegar a colocar mal no llegar a poner los apliques o los enganches correctamente y el cajón obviamente pues no va a funcionar y no va a coger papel otro de los motivos por los que se pueden generar algunos atascos es que los emparejadores o la guía de emparejado con las que se ciñe la posición del papel no estén bien colocadas esto es importante porque hay unos emparejadores concretos que son tanto el frontal como el trasero de la máquina que eso si no están bien ajustados el papel puede subir torcido puede subir inclinado y obviamente muchas de las veces el atasco lo que va a hacer no es que el papel se pare o no lo coja sino lo puede coger puede llegar incluso a procesarlo pero el papel se puede arrugar puede tener esquinas dobladas puede generar arrugas en la zona central del folio y eso normalmente es por eso porque el papel no está bien alineado dentro del cajón luego tenemos otra situación en la que el emparejador del lado izquierdo el emparejador por así decirlo trasero del folio el que prepara el papel cuando se hace la elevación porque la mayoría de cajones utilizan un sistema de elevación del papel y este papel pues al hecho al elevarse genera cierta inclinación y tiene que haber una especie de tope pues este tope lo que favorece es que no se retrase o no se quede el folio separado de la zona de captación intentaré poner una imagen en el que si el papel no está en la posición adecuada pues obviamente no coge el papel no lo coge no llega a capturarlo entonces esta guía es bastante importante en ese aspecto cada vez que se repone el papel o se pone nuevo papel porque ya se ha gastado es importante que estos emparejadores estén bien colocados por último un pequeño consejo que puedo dar o una recomendación mejor dicho es cuando pese a todas estas pequeñas trucos por así decirlo o pequeñas recomendaciones es cuando aún así persiste el problema entonces puede ser que ya tengamos un problema mecánico entonces ya obviamente pues tenemos que ser nosotros los técnicos los que resolamos la situación porque requiere ya un ojo experto desmontaje un tiempo valioso para para poder examinar la situación ya que muchas veces no todas las cosas se resuelven en cuestión de dos minutos y se requiere tiempo paciencia y cierto conocimiento para poder resolver cierta incidencia entonces cuando la situación requiera eso pero es prioritario hacer algún tipo de fotocopia o de impresión si el cajón lo permite se puede hacer la prueba de si el formato es en horizontal como decimos nosotros los técnicos es en orientación de A4 convencional podemos probar a hacerlo apaisado o en A4R que es el término que la máquina detecta cuando cambiamos la orientación del folio el A4 es el estándar de folio en Europa y en España el A4R sería el folio o el papel TIN A4 también se le puede llamar cuando se hace apaisado o acostado entonces si el cajón no lo permite por las dimensiones o por la construcción del mismo si no podríamos hacerlo en otro cajón si la máquina dispone más de un cajón sería cambiar la orientación y ponerlo en apaisado ajustar las guías y hacer una prueba lo normal es que la máquina detecte el cambio de orientación esto es importante revisar que la máquina ha detectado el cambio de cajón si no habría que mirar en la configuración que es lo que está pasando porque puede ser que el cajón esté predeterminado con ese formato entonces haya que ajustarlo y decirle no, ahora tu orientación es la otra entonces hacer la prueba cambiarle la orientación asegurándonos de la guía de posicionamiento de papel o la emparejadora y hacer una prueba la mayoría de las veces si realmente el problema es más mecánico y cosas así normalmente cambiando la orientación favorece a que el trabajo salga la máquina irá más lenta pero al menos se palía o se medio resuelve la situación hasta que se pueda ver cuál es el problema principal así que nada espero que estos pequeños consejos trucos o recomendaciones o ya o hayan servido de utilidad espero que estos tips en ruta sean interesantes y nada dadme un like seguirme compartidlo si queréis que más gente sepa de esto y nos vemos en la ruta chau pero chau Gracias por ver el video.